¡Hola a todos! Y esta vez una noticia más sobre el mundo Pokémon Y bueno, os habéis dado cuenta de que ya hay un nuevo evento de distribución De Pokémon de Lick and Rock Que va a llegar a las tiendas de game Os puedo decir que el sitio oficial de Pokémon ha confirmado un evento de distribución Previsto para este mes Y por supuesto se trata de Lick and Rock en su forma nocturna Que está súper chula Celebrando la primera aparición de este Pokémon En la nueva expansión de la serie de juegos de cartas coleccionables de Pokémon Que como ya tienes que saber se llama Albor de Guardianes De la serie de Sol y Luna Que será lanzada, como ya sabíais que iba a ser lanzada, perdón El 5 de mayo del 2017 Que está súper chula Ya estáis viendo la carta de Lick and Rock en GX Que es una monada Puede decir que el Lick and Rock es una forma nocturna Le encontraremos al nivel 50 Con su habilidad de indefenso Vendrá equipado con una vida esfera Ya sabéis que la vida esfera le potencia los ataques Pero le va quitando vida Y conoce los movimientos de roca afilada Colmillo ignio, golpe bajo y danza espada Este evento es lo más importante que es lo que vais a preguntarme Se realizará a través de un código de serie Que será promocionado en las tiendas participantes Y podremos añadirlo a nuestra copia de Como Sol y Como Luna Siguiendo los siguientes pasos Bueno, primero es una tienda de game participante Pedir ese código de Lick and Rock que os le darán Lo único que tendréis que hacer, ya sabéis, es entrar en el juego Darla a seleccionar regalo en el menú de inicio Seleccionar regalo Recibir mediante código o contraseña Aceptamos las siguientes opciones que os aparecen Introducimos el código de serie que nos ha promocionado En la tarjetita de Lick and Rock Y luego ya sabéis que acudiendo a cualquier centro Pokémon Pues nos lo entregará el repartido El repartido siempre que está de color azul Luego ya sabéis que tenéis que guardar la partida Una vez que hayamos recibido el Lick and Rock Por supuesto una cosa muy importante Es que la naturaleza va a ir cambiando Así que si queréis que os haga una naturaleza que queráis Pues apagáis Y volvéis a encender Para que el chico os vaya dando un Lick and Rock Con una naturaleza diferente Hasta que sea la que queráis Ahora lo más importante ¿Qué me diréis? ¿Cuáles son las tiendas que participan? Pues las tiendas participantes son las siguientes En España y Reino Unido Son las tiendas Game Que estará disponible este evento Del 5 al 31 de mayo del 2017 Y luego tendremos unos cuantos días más Para ir ganjando los códigos Luego en Francia Para que lo sepáis Se llama Micromanía Que estará disponible desde el 13 de mayo Al 12 de junio del 2017 Y luego en Italia Hay una tienda que se llama GameStop Que será a partir del 5 de mayo O incluso hasta agotar existencias Así que os puedo decir Que dadle su prisa No os quedéis sin vuestro Lick and Rock Porque una vez que nos hacen un evento Y está en nuestro país Pues qué mejor manera Que ir a por el Lick and Rock Ya que últimamente casi todos los eventos Son en Japón Todos los eventos que nos están saliendo Son en Japón Pues qué mejor manera Que disfrutar de un Lick and Rock Así que no os puedo comentar nada más Solo eso Para que sepáis Que hay un nuevo evento Así que ir a las tiendas Game Aquí en España Para que podáis conseguir este Lick and Rock Así que no os puedo comentar nada más No os quedéis sin vuestro Lick and Rock Ir a aprovechar a por él Y nada Ya me diréis Qué tal os parece o no os parece Este Pokémon Porque por los ataques Eso Si elegís una buena naturaleza Puede que sea un buen Pokémon Para el mundo competitivo O incluso para el torneo internacional de mayo Que ya sabéis que se avecina en NA Y bueno Pues con su combate doble Puede que sea bastante interesante Así que no os comento nada más Espero que os haya gustado esta mini noticia Como he dicho No os quedéis sin él Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias!